Punto Info, la universidad es noticia. 23 encuentros de jóvenes investigadores de la UNL. Es un evento que la universidad viene promoviendo desde hace mucho tiempo, pero desde el año pasado hemos decidido reforzar esta impronta de momento de encuentro entre las autoras y los autores que vienen desarrollando trabajos de investigación en las facultades y en los institutos UNL con ICET y que hoy vienen a compartirlo luego de un largo proceso de evaluación que comenzó a principio de año. El total de trabajos son 210 en la categoría grado y casi 30 en la categoría posgrado y algunos trabajos son más de un autor y 150 evaluadores y evaluadores están participando de la exposición oral, de los trabajos y de los resúmenes extendidos que se evaluaron en la etapa anterior. Los principales temas en los que nosotros hemos dividido el encuentro son ocho áreas temáticas vinculadas a arquitectura y diseño, humanidades, ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias biológicas, ciencias exactas, naturales, ingeniería, es decir, todas las áreas disciplinares en las cuales la universidad enseña, transfiere e investiga están involucradas en el encuentro de jóvenes investigadores y la particularidad que tienen que son estudiantes de grado o de posgrado que están iniciando sus primeros pasos en esto de meterse en el mundo de la investigación que es un universo que tiene sus particularidades y que requiere un trabajo y una disciplina adicional pero que también tiene que ver mucho, que es lo que nosotros queremos reforzar con el desarrollo de habilidades creativas que también las ponemos en juego a la hora de compartir, exponer con sus pares qué es lo que han hecho durante el año.